Ánimo, buenos días. ¿Cómo les trata la vida? Bueno, vamos a dar a conocer hoy miércoles, como siempre, el quién es quién en las mentiras de la semana y también vamos a informar sobre el avance que se ha logrado en el rescate aliste, que ya saben ustedes cómo lo recibimos, completamente fraccionado, lo privatizaron por pedazos, lo desmembraron, porque privatizaron los laboratorios del Issste, privatizaron las ambulancias, privatizaron todos los servicios y se han venido integrando para volver lo público público, se privatizaron los ferrocarriles, se privatizaron los bancos, se privatizaron empresas públicas, las minas, pero eso fue así, por entero, por completo. Dos empresas se quedaron con todos los ferrocarriles nacionales, acá resulta que la privatización del Issste vinculó a 20 o 30 empresas o más, y la mayoría vinculadas con políticos corruptos. Lo mismo en el Seguro Social y en otras instituciones. A unos les entregaron la distribución de medicamentos, a otros la venta de los medicamentos, como decía, a otros los laboratorios, a otros la renta de equipos, hasta de camillas. Ya hemos hablado del lamentable caso de la privatización de las guarderías del seguro y de las tragedias que esa política privatizadoras que esa política privatizadora ocasionó, todo para hacer negocios, ayudar a familiares, a gente cercana, a amigos, cuando imperaba el influyentismo. Entonces, se ha hecho una muy buena labor ahora de integración para dejar a una institución consolidada. Nos ha costado bastante trabajo por los intereses, pero se ha ido avanzando. Entonces, Berta Luján, que es la directora del Issste, nos va a informar. Y el doctor Ramiro, que es el encargado del área médica, nos va a informar de cómo vamos en lo relacionado con el rescate del Issste. Sí, pero comenzamos con Elizabeth García Vilch, en Quién es las mentiras de la semana. Gracias, señor. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 24 de abril del año 2024. Esta es la sección Quién es quién en las mentiras de la semana. Y vamos a iniciar con una noticia bastante graciosa. Este es el humor involuntario que la oposición nos regala, de cómo un meme se convirtió en noticia. Los memes son una de las formas de comunicación más populares. Hoy en día, con las redes sociales, se ha popularizado más comunicarnos a través de estas imágenes. Los memes, ustedes saben, yo sé, todos hemos sido víctimas de un meme. No dejan títere con cabeza. Los mejores se viralizan y se comparten millones de veces. Vuelven siempre según las situaciones. Esa es la república de los memes, donde la burla y la ironía son las formas que hacen la comunicación hoy en día bastante divertida. ¿Pero qué creen? Nos arruinaron los memes, la oposición. Porque los voceros de la derecha no tienen sentido del humor ni tampoco entienden los memes. Algunos de la generación boomer nos están arruinando el internet. Se escandalizan por un meme y con desesperación buscan convertirlo en una arma para criticar al gobierno. Por más de tres días, comentaristas de radio… Imagínense, un meme se volvió noticia. Comentaristas de radio, televisión y en redes sociales se han escandalizado y se han rasgado las vestiduras por una camiseta con un meme impreso que dice un verdadero hombre no habla mal de López Obrador. Acompañado de una imagen de la muerte. Así son los memes. Les vamos a explicar. Así son los memes. Unos son absurdos, otros son oscuros. Hay de todo. Incluso esa camiseta se vende en internet. ¿Qué me pasa? Ahí está. Y también con otras frases, no solamente con esta del señor presidente. Bueno, aquí vemos otra camiseta del catálogo de memes, que también está a la venta, que dice Orgullosamente deudor de Coppel y una imagen de la muerte. Pero ¿saben qué? Les decía yo que lo que llama la atención de este episodio es que un meme se volvió noticia, lo cual quiere decir que banalizan la información, algo que no tiene importancia porque está en el plano del internet y la diversión, lo elevan a nivel de noticia nacional. Esa conducta mediática es en sí mismo un meme. O sea, nosotros también podríamos hacer un meme de este episodio. Un meme sobre la banalización de los medios. Imaginen ustedes, aquí lo vamos a ver en la pantalla. En tres días, prensa y sitios digitales publicaron 110 notas sobre la camiseta publicada. En Twitter y también en Instagram lo pudimos ver. El Universal publicó nueve notas. Azucena Oresti lo mencionó seis veces en su programa, en dos días, y López Dóriga cinco veces. Hay que ver la indignación que le causó a don Joaquín López Dóriga este meme. Es que no lo entendió, básicamente. Sin embargo, en ese inmenso mar de mensajes y de imágenes que son los memes, el personaje que más provoca es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos lo hemos visto. Muchos de ellos, la verdad es que son hilarantes y hay que reconocer la creatividad de todos los que hacen internet y son creadores de contenido. La mayoría de estos memes del presidente son de crítica o burla. Pero también hay memes que valoran positivamente la figura del presidente, que defienden su gestión, resaltan sus logros y responden a las críticas de manera divertida. Pero bueno, ya hasta hay que explicarles los memes y la comedia que circula en internet a la oposición y a los medios de comunicación. Entonces, juzguen ustedes. Vamos con la siguiente, porque esta también, híjole, es que ya no saben qué inventar. Pero es falso que Rusia aumentará aranceles de importación de cerveza en México. El latino es de Loret de Mola, uno de los principales promotores de la guerra sucia en contra del presidente de México, publicó una nota titulada, Rusia aumenta aranceles a la importación de cerveza de países inamistosos, en la que asegura que esto va a afectar a México. Pero esto es falso. Al respecto, la embajada de Rusia en México respondió con humor a través de su cuenta de X, pero no solamente lo publicó Latinus, sino también le siguieron Forbes y El Universal. Latinus asegura que Rusia aumentará los aranceles a la importación de cerveza de países inamistosos. Pero la embajada rusa aclaró que México no está entre los 48 países que han violado los intereses económicos de Rusia. La embajada de Rusia ironizó que algunas publicaciones incluyeron sin razón a México y ellos mismos dicen, tal vez tuvieron un sábado demasiado divertido. Pero hasta aquí está y vamos a pasar a la sección ¿Quiénes quieren los bots? Porque traemos un desmentido, pero también cómo han hecho guerra sucia contra la reforma de pensiones, porque continúa la andanada de mentiras. La campaña contra la reforma de pensiones, encabezada por medios de comunicación como TV Azteca y MBS, que encabezan una ola de mentiras en contra de la reforma de pensiones. En programas de televisión de la televisora de la Jusco, continúan mintiendo llamándole a traco, robo a los ahorros de los trabajadores. Pero todo esto es falso. Aquí vemos el reporte de medios, aquí lo vemos, fueron difundidas mil novecientos cincuenta y cuatro notas. Lo que se busca con esta reforma, hay que decirlo y repetirlo y repetirlo, es favorecer al trabajador con una pensión digna, que se retire con el cien por ciento de su salario. Pero esto poco les importa a quienes encabezan la campaña de mentiras, como Margarita Zavala y su esposo Felipe Calderón, el expresidente de México. Ya sobra decir qué tanto hizo, qué tan mal hizo su gestión en México y lo que estamos pagando desde su sexenio. Ellos, la verdad es que son cínicos, cara dura, porque dicen que la reforma busca robar el dinero de las pensiones. Pero Margarita Zavala, si me hacen zoom al tuit de Margarita Zavala, ella estaba en el pleno del Congreso y ya se la voló, porque dice que el gobierno después de expropiar las pensiones, lo cual es absolutamente falso, expropiaría casas y propiedades. Imagínense, a ese nivel llegan. Todo esto es falso. Pero también, además de actores políticos, Javier Alatorre y sus reporteros en TV Azteca, tienen una campaña permanente contra la reforma de pensiones con notas y reportajes todo el día. Por favor, háganme zoom a la anterior, a la de Javier Alatorre. Imagínense, vean esto. Este tuit lo publicaron ayer. Hoy se perdió una batalla contra el autoritarismo, pero no la guerra. ¿Cuál? Los diputados al servicio del Palacio Nacional aprobaron el saqueo de los ahorros para el retiro de miles de mexicanos. Esto es un saqueo escudado en las mentiras de una presidencia que se siente imperial. Lo que hicieron es ilegítimo e inmoral. Pues yo diría también que cobrar intereses desmedidos es ilegítimo e inmoral, pero de eso no vamos a hablar y tampoco se da cuenta aquí el conductor de TV Azteca. En redes, la campaña contra la reforma de pensiones usa el mismo modus operandi de la guerra sucia del hashtag narcopresidente. La misma estructura de bots y cuentas automatizadas han impulsado más de un millón de menciones del 14 al 22 de abril. Sin embargo, destacan algunas cuentas que han buscado promover la desinformación en relación al tema. A partir del 16 de abril, el principal impulsor de la cuenta Sociedad Civil MX ligada al empresario Claudio X. González, a la que se le inyectaron más de 32 mil retuits para elevar el número de menciones contra la reforma. Las etiquetas con mi Afore no y con mis ahorros no fueron mencionadas cerca de 97 mil veces por usuarios digitales en los últimos ocho días. Así la campaña contra la reforma a la pensión, aquí lo vemos, cómo a través del tiempo siguen promoviendo este hashtag. Lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir. Sociedad Civil MX es una cuenta impulsada con retuits por Fernando Belauzarán, un señor al que no podemos mencionar, Finanzas 333, Lourdes Mendoza, Conocafka, El Güero MX, entre otros. Esta cuenta también tiene su canal de Telegram, eso también ya lo habíamos expuesto en este espacio. Tiene mil 379 suscriptores y también, hay que decirlo, participan varios periodistas. Para difundir este material de erosión en contra del gobierno de México. Pero esto no es todo. Son siete de cada diez cuentas que criticaron la propuesta de pensiones del presidente al Poder Legislativo. Estas siete de diez cuentas atacan al presidente con narcoetiquetas. Usaron la etiqueta AMLO narcoladrón para unir los dos temas. Y además, 85 mil veces ha sido usado el hashtag por cuentas únicas. Nueve de cada diez utilizaron AMLO narcoladrón. Han atacado al presidente con otras narcoetiquetas. No suena raro que mientan y ataquen al calor electoral, pero caen bajo. Tan bajo que ni ellos se la creen, menos el pueblo. Pero nada más para ilustrar el por qué se oponen. Aquí vamos a mostrar la lista de empresas que administran las Afores actualmente. Algunos de ellas ni las entregan. ¿Ya las observamos? Vamos con el informe que pidió la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la guerra sucia en la red social X. que ya lleva doce semanas. A partir del 31 de enero de 2024 hemos sido testigos de la campaña negra más grande a través de una plataforma de internet. Señala el analista Julián Macías que dirige Pandemia Digital. Han pasado doce semanas ya desde que iniciaron los ataques de guerra sucia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese tiempo se ha mantenido la tendencia. En 86 días se han publicado más de 30 millones de imágenes en Twitter ahora X según cálculos de analistas intentando ligar al presidente de México y al gobierno con el narcotráfico. A ellos se sumarían cuatro millones de etiquetas con errores ortográficos. Son aproximadamente 420 mil cuentas que han participado con la etiqueta narco presidente AMLO del 1 al 43 mejor conocidas como bots o robots. Apenas el 1.4 por ciento son cuentas con mensajes originales frente a 70 por ciento de retweets 25 por ciento de respuestas y 5 por ciento de menciones. Además hemos identificado 20 cuentas que dan mayor impulso a las tendencias en X. Entre ellos se destacan quién el líder moral de la oposición Claudio X. González el ex secretario de trabajo con Felipe Calderón Javier Lozano Fernando Velausarán la cuenta espejo de una candidata presidencial cuyo nombre de usuario es Xochitl 2024 por supuesto las guacamayas el senador filopanista Emilio Álvarez y Casa otra vez la sociedad civil MX de Claudio X. González Agustina Tonete de la Fundación para la Libertad en Argentina entre otras cuentas que sirven para inflar tendencias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención la elevada cantidad de tweets publicados por las cuentas más retuiteadas del troll center como Río Melisabeli Lizy G Leti Maldo José Díaz y Laura Mix. Esto es únicamente con el hashtag narcopresidente AMLO pero si nosotros juntamos todas las etiquetas con mensajes con guerra sucia aquí los vamos a ver el mapa estas son primero me pasen la anterior por favor estas son las cuentas que inflan la tendencia todas estas cuentas se dedican justamente a envían un mensaje y se retuitean entre ellas y mandan el mensaje para que inflen la tendencia recuerden la semana pasada decíamos que estos del troll center se levantan muy temprano pues inician a las cuatro de la mañana hasta las ocho de la mañana suben un trending topic vamos en la siguiente por favor aquí vemos este mapa en donde no solamente existe la etiqueta de narcopresidente sino existen muchos otros de erosión de ataque tratando de vincular al presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico al gobierno y hasta algunos funcionarios funcionarios de la administración pública federal pero también a una candidata a la presidencia así así va la cosa pero decía yo si juntamos todos estos hashtags de erosión suman ciento setenta millones de retuits decíamos al principio todo esto comenzó el 30 y 31 de enero con la publicación en dos medios internacionales la Dolce Bell y ProPublica además de Inside Crime reportes que vinculaban sin pruebas al presidente con el narcotráfico los señalamientos no se sostuvieron ni un día pero bastaron para detonar la campaña en redes masiva o sea la más grande de la que se tenga noticia la difusión de los artículos por robots en Facebook también esto ya lo informamos era de sesenta mil a noventa mil con cuentas automatizadas mientras que en Twitter apenas lo difundieron esto es absolutamente inusual ahí donde comenzó este fraude digital 30 y 31 de enero así lo ha denominado de igual manera Julián Macías además encontró el patrón de cómo funcionan las cuentas principales y cómo son replicadas de forma masiva por bots y troll centers en su revisión halló muchas evidencias del uso de cuentas automatizadas y cómo ningún crimen es perfecto encontró una prueba incontrovertible de que se trata de robots que lanzan muchos mensajes con los hashtags programados al día para inflar tendencias en redes sociales se acuerdan que aquí en este espacio también les mostrábamos cómo lanzan un hashtag y a veces el programador debe equivocarse y cambian una letra por otra justo les invitamos a que pasen al twitter de Julián Macías porque justo ayer hizo un hallazgo de cómo el troll center se volvió a equivocar y lanzaron una cosa así si no mal recuerdo 300 mil mensajes equivocados cambiando una L por una T así así se las gastan pero eso no es todo se trata de una campaña internacional de desinformación además de los ya conocidos personajes de la oposición y periodistas que impulsaron la tendencia otras cuentas publicaron desde Argentina España Estados Unidos y Colombia más del 60% de los mensajes provienen del extranjero también ustedes recordarán ya para ir cerrando este informe el día de Milenio reveló que los likes argentinos se venden de a tres por pesito todo para posicionar los mensajes masivos en contra del presidente de México pero aunque estén de rebaja los likes en Argentina esta campaña ha significado un gasto aproximadamente de un millón de pesos a la semana sólo en la red social X pero a eso hay que sumarle la renta de cuentas o sea cualquier usuario puede rentar su cuenta hemos identificado algunos más adelante lo daremos a conocer pero algunos periodistas locales que rentan sus cuentas para promocionar este tipo de mensajes de erosión con narco etiquetas y también hay que sumarle a este millón de pesos a la semana los salarios de los periodistas que se prestan a inflar la tendencia hasta aquí el balance de la campaña negra contra el presidente seguiremos informando no nos vamos a cansar de denunciar este tipo de campañas que sabemos por supuesto que todo es al calor de este periodo que acaba en junio pero vamos a seguir combatiendo la infodemia y a propósito de infodemia vamos con la colaboración sobre las mentiras acerca de las reformas para la ley de amnistía y sobre la ley de amparo las tres mentiras que lanzaron comentaristas y políticos de oposición contra la reforma a la ley de amnistía y la reforma a la ley de amparo falso que la reforma a la ley de amnistía permite perdonar a cualquier criminal la reforma busca romper el pacto de silencio combatir la impunidad y garantizar la reparación para las víctimas considera a la amnistía como un elemento que permitirá garantizar el derecho a la verdad y la no repetición de los actos violatorios de los derechos humanos la iniciativa establece la posibilidad de otorgar la amnistía a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el estado mexicano entre ellos el caso Ayotzinapa falso que la reforma a la ley de amparo atente contra los derechos humanos la iniciativa tiene por objeto establecer normas que eviten que las suspensiones a leyes aprobadas por la mayoría del congreso y que sean resueltas en un juicio de amparo tengan efectos generales el juicio de amparo es un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio del poder tiene por objeto proteger los derechos humanos establecidos en la constitución sin embargo en algunas ocasiones las suspensiones emitidas por amparos como fue con la ley eléctrica que buscaba garantizar el derecho de los usuarios a energía eléctrica eficiente y segura resultaron un obstáculo para ejercer su pleno derecho falso que la reforma a la ley de amparo es autoritaria la iniciativa pretende establecer contrapesos a la facultad excedida por parte de jueces y magistrados que otorgan a discrecionalidad suspensiones con base en amparos o controversias constitucionales en contra de leyes aprobadas por el congreso la reforma es una medida que busca garantizar el respeto irrestricto a la separación de poderes y fundamentalmente el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes infodemia antes señor presidente me deja por favor publicar nuevamente la lista de los administradores de las afores es cuanto señor presidente que todas y todos tengan un buen día gracias gracias muchas gracias con su permiso presidente el día de hoy tenemos el gusto de presentar los avances en torno al proyecto de la transformación del Issste esto en cumplimiento a la instrucción del señor presidente de rescatar y mejorar esta importante institución y avanzar en la dignificación de los servicios de salud que es una de las grandes prioridades en este cierre de sexenio les informamos que como podremos ver en un video que vamos a presentar a continuación en los últimos meses hemos tenido avances muy importantes en relación al mejoramiento de unidades médicas la contratación de personal médico el abasto de medicamentos que es otra de nuestras grandes prioridades y también en torno a la modernización del Issste que es muy importante para nosotros esto por medio del uso de tecnología como por ejemplo lo que tiene que ver con receta electrónica con las citas por medio de internet whatsapp teléfono el expediente clínico digital que también es muy importante y la digitalización y realización mediante plataformas de licencias médicas que nos permite detectar irregularidades en este tipo de expediciones también queremos decir que tal como lo mencionó el presidente otra de nuestras grandes prioridades tiene que ver con la nacionalización de los servicios de salud en este rubro también tenemos avances importantes sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios de anestesia y de hemodinamia a partir de los cuales hemos realizado compra de equipo contratación de personal compra de insumos y se está avanzando también de manera muy importante con los servicios de banco de sangre y de laboratorio y otro de los rubros muy importantes como ustedes saben es el combate a la corrupción también en este caso esto con el apoyo de función pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se han iniciado 158 investigaciones y se han sancionado alrededor de 716 servidores públicos es muy importante decir que este todo este trabajo que vamos a presentar en un momento es producto ¿no? de el trabajo de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de Hacienda de Función Pública de la Procuraduría Fiscal de la Procuraduría Especializada de Combate a la Corrupción de Virmex el IMSS y por supuesto de mis compañeras y compañeros del Issste dicho lo anterior les vamos a presentar este video en donde podemos ver los trabajos realizados y Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco Guerrero 65.2% Los recursos invertidos en estas obras son propios por lo que no quedarán deudas ni contratos impagables a largo plazo Actualmente está abierto el proceso de reclutamiento para las 6,472 personas que elaborarán en estas nuevas unidades entre médicos paramédicos y enfermeras El proceso puede consultarse en la página gov.mx diagonal Issste En lo que va del año se han contratado 1,605 médicos y enfermeras para las unidades en funcionamiento El proceso de transformación del Issste también incluye el equipamiento de sus unidades médicas con una inversión de 7,256 millones de pesos En el tema de abasto de medicamentos se mantiene un promedio nacional de 96.7% y de 91% en la receta cumplida gracias a los esfuerzos de Birmex y la Megafarmacia del Bienestar Además se puso en marcha el programa Cero Rezago para abatir el retraso en las cirugías que se generó durante la pandemia por lo que se han realizado 9,397 es decir el 60% de las que estaban pendientes También se implementó la estrategia tecnológica ASISTE para agendar citas médicas o cancelarlas a través del portal web WhatsApp aplicación móvil y vía telefónica La lucha contra la corrupción en el Issste es otro esfuerzo que se mantiene y ha permitido recuperar más de 1,877 millones de pesos y aplicar alrededor de 800 sanciones a servidores públicos y proveedores Todo lo anterior se realiza para brindar un mejor servicio a los derechohabientes De esta forma la transformación del Issste avanza Muchas gracias Adicional a lo anterior presidente también se preparó un video para exponer un poco más a detalle sobre el equipo de alta especialidad que se ha comprado lo cual es fundamental para otro de nuestros objetivos en torno a la nacionalización que es la sustitución de los servicios subrogados que es otra cara de la privatización de los servicios del Issste Para esto le voy a dar la palabra al director médico del Issste el doctor Ramiro Elizalde Buenos días a todas a todos señor presidente en seguimiento a las mejoras de salud que se están logrando en el Issste si me permiten el video por favor Hoy presento la actualización y ampliación del equipamiento en imaginología se adquirieron más de 113 mil bienes dando prioridad a aparatos de alta tecnología con una inversión de 7 mil 256 millones de pesos de los bienes adquiridos podemos resaltar que se ha invertido en cuatro aceleradores lineales 31 salas de hemodinamia 39 mastógrafos 146 ultrasonidos 84 equipos de radiología 18 fluoroscopios la red de imaginología la red de imaginología también está compuesta por equipos de tomografía computarizada y resonancia magnética son aparatos de última generación para obtener imágenes detalladas del cuerpo humano con el objetivo de tomar decisiones más acertadas en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades además se han adquirido 38 tomógrafos se han instalado estratégicamente desde Baja California hasta Yucatán los puntos representan su localización correspondiente al reemplazo de equipos antiguos por nueva tecnología asimismo 16 resonadores magnéticos se distribuyeron en todo el país acrecentando la infraestructura de hospitales regionales y generales anteriormente los pacientes tenían que trasladarse a las grandes ciudades hoy hemos aumentado la capacidad resolutiva en muchas de nuestras unidades médicas como un ejemplo estos bienes han ayudado a reducir el 70% del rezago en las cirugías al operar a más de 9 mil 400 pacientes mejorando así la atención de los derechohabientes sin embargo seguiremos equipando las unidades en este año la inversión será de más de 2 mil millones de pesos juntos tendremos un Issste más humano y más resolutivo sería cuando ahí vamos perdón ¿cuál fue la pregunta? si hay mejoras en el sistema de atención a los trabajadores como por ejemplo casas prestaciones a los jubilados del instituto claro bueno en torno al tema de pensiones ustedes saben que hay una reforma pendiente que va a permitir la mejora de los pensiones a los trabajadores del estado lo cual va a tener un impacto fundamental en el tema de pensiones pero en relación a la atención también se está haciendo un esfuerzo muy importante por fortalecer los equipos de trabajo en las entidades federativas para mejorar la atención en tiempos más cortos tanto a los pensionados como a nuestros derechohabientes en el caso de Foviste no en el caso de Foviste hay distintas iniciativas que se están impulsando para intentar bajar los intereses y mejorar la atención de los créditos ajustes sobre todo en viviendas directora ese tema si lo han revisado porque hay casos de algunos derechohabientes que sacaron créditos que desafortunadamente bueno han pagado ya el crédito pero al parecer pues tuvieron ahí situaciones con las constructoras si efectivamente se han detectado distintos fraudes y creo que hay que aprovechar este espacio para llamar la atención en torno a ciertos espacios en donde se promueven créditos fuera del espacio institucional es decir no por los funcionarios de Foviste o por parte del Issste se han detectado distintos fraudes que ya se están revisando ya hay incluso investigaciones abiertas en torno al respecto ya se han suspendido incluso tenemos varios casos de Oaxaca en donde ya se suspendieron los pagos a los derechohabientes y hay distintas investigaciones al respecto pero efectivamente esa es otra de las prioridades gracias buenos días presidente buenos días a todas y a todos Nancy Flores de la revista Contralínea presidente ayer abordó un poco este tema del informe que presentó el Departamento de Estado en materia de derechos humanos para el caso México a mí me gustaría consultarle presidente porque al final resulta prioritario hablar del tema de la soberanía nacional la importancia que tiene la soberanía nacional este informe del Departamento de Estado pues retrata un México muy similar a la visión que tiene la oposición a su gobierno estos sectores que sistemáticamente se han opuesto y que no necesariamente tienen que ver con partidos políticos sino también particularmente con un sector económico empresarial que pasa por los dueños de los medios de comunicación no de todos de algunos de ellos y llama la atención varios puntos acerca de este informe no sólo se refiere a un país que tiene según la visión del Departamento de Estado que tiene una crisis en materia de derechos humanos que supuestamente hay una situación muy crítica como si estuviéramos en el gobierno de Felipe Calderón en materia de crisis humanitaria y también que se ataca a instituciones que según el Departamento de Estado están muy bien como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin ver este matiz de que en México se cambió el modelo económico que se aplica pero también con un toque de bienestar social por supuesto el humanismo mexicano representa otra cosa distinta al neoliberalismo también pasa por encima o no observa que se sustituyó la política de seguridad pública por una muy distinta ya no se utilizan estas caravanas de la muerte ya no se reprime desde la administración federal al pueblo y también ya no se recurre pues a estas masacres sistemáticas que sí veíamos en los sexenios pasados particularmente el caso de Calderón y de Peña Nieto presidente en ese sentido consultarle pues justamente cómo se puede enfrentar esta situación sobre todo por esta coincidencia en las narrativas tanto del departamento de estado con la oposición en un momento en el cual pues se vive un proceso electoral pero además donde el departamento de estado ha tenido una política muy clara respecto a su gobierno durante los más de cinco años ha financiado a una de las organizaciones que más ha golpeado por dos vías no hay que olvidarlo a esta administración como es la organización de Claudio X González Guajardo mexicanos contra la corrupción e impunidad que tiene una vía mediática y al mismo tiempo tiene una vía jurídica que es esta pues sistemática manera de impedir tanto las obras públicas como las políticas sociales entonces preguntarle presidente sobre esta importancia de reconocer que todo esto pasa por un momento en el cual también el Poder Judicial está armando un expediente usted ya habló de ello sobre supuestas faltas electorales para en algún momento tener ahí una carta guardada en torno a la posibilidad de decir que las elecciones se anulan porque no hubo condiciones de supuesto piso parejo y todo esto pues con el respaldo ya directo del Departamento de Estado porque ahora habla que la Suprema Corte está siendo atacada sistemáticamente por su administración presidente entonces consultarle eso la soberanía nacional la importancia que tiene defenderla en todo momento yo creo que ya lo que dijimos ayer es suficiente es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países desde hace cuando menos dos siglos y no sólo es opinar o dar cartas de buena conducta como si ellos fuesen los jueces el gobierno del mundo sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos eso es la historia ellos antes ponían y quitaban presidentes a su antojo esa es la historia de los pueblos de América Latina bueno nuestra historia dos veces nos invadieron y en una ocasión pues se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio inventando una falta de pagos el congreso en Washington aprobó la guerra contra México de un presidente Polk llevó a cabo la invasión de los momentos más lamentables tristes de nuestra historia porque llegaron aquí e izaron la bandera estadounidense y luego obligaron al gobierno mexicano a firmar el tratado Hualupe Hidalgo para entregarles nueve estados de la Unión Americana que pertenecían a México acabo de estar en Veracruz el domingo porque se conmemoraron los 110 años de la segunda invasión de Estados Unidos a México en 1914 tardaron siete meses en nuestro territorio y pues siempre ha actuado así nosotros hemos insistido mucho y lo vamos a seguir haciendo en que deben de cambiar su política exterior ha habido momentos pocos pero muy importantes de políticas respetuosas de los países de América Latina por parte del gobierno de Estados Unidos cuando gobernó el presidente Franklin de Lano Roosevelt aplicó la política de buena vecindad llegó el poeta Pablo Neruda a llamarlo el titán de las libertades pero ha predominado esta política prepotente injerencista que es lo que todavía se refleja con esos fallos que emiten contra los países como el que dieron a conocer antier y se meten en los asuntos internos en efecto que tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial quiénes son ellos para intervenir cuál es el fundamento legal quién les autoriza a intervenir que están violando flagrantemente el derecho internacional la independencia la soberanía de los pueblos y ayer hablaba yo de cómo nosotros somos respetuosos imagínense de quién les declaramos que violan los derechos humanos y los derechos políticos y las libertades y que ya la estatua de la libertad es como un símbolo vacío porque tienen a un candidato como lo dije ayer de juzgado en juzgado o cómo van a hablar de derechos humanos si ellos destinan miles de millones de dólares a la guerra para la muerte de inocentes en todos los países del mundo donde hay confrontación pero nosotros no nos metemos en eso o por qué no liberan a Sánchez dónde está la libertad y la libre manifestación de las ideas y cómo es que destinan tanto dinero a la guerra y no destinan fondos recursos para atender a sus jóvenes que están padeciendo por el consumo de drogas que lamentablemente fallecen 100 mil jóvenes cada año por el consumo de fentanilo pero así son y no debemos nosotros sorprendernos extrañarnos así ha sido históricamente y eso también con todo respeto indica de que están estancados anquilosados en decadencia porque tienen que renovarse nosotros estamos trabajando bien en materia de cooperación económica es conveniente la relación lo he venido diciendo ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos hay buena relación entre nuestros pueblos sin embargo hay todavía estos grupos grupos de intereses económicos y políticos afortunadamente no son todos los gobernantes es que también es un gobierno muy pulverizado la democracia es sinónimo de diversidad de pluralidad pero en Estados Unidos hay demasiadas contradicciones al interior del gobierno una cosa es lo que opina la Casa Blanca otra cosa es lo que hace la CIA otra cosa es lo que hace la DEA otra cosa es lo que hace Blinken en el Departamento de Estado otra cosa es lo que hacen en el Departamento de Justicia otra cosa es lo que se hace en el Congreso otra cosa es lo que hace en el Poder Judicial nada más en el caso de nosotros como ya sabemos salen estos comunicados que están manejados por la derecha internacional es una internacional de derecha apoyada en Estados Unidos ya sabemos esos son los golpeadores los halcones vinculados con las mafias de los países relacionados como tú dices con las organizaciones supuestamente no gubernamentales Claudiques González pero esto pasa en México y sucede en Guatemala y sucede en Colombia y sucede en Argentina y en todos lados en Ecuador ahí están metidos en España entonces como ya sabemos no nos preocupa porque pues tenemos relaciones con los que tienen una política de respeto a México y entre ellos incluyo al presidente Biden y además se los puedo probar con con hechos tengo la experiencia de haber tratado con el presidente Trump y con el presidente Biden les puedo comentar dos asuntos para que vean lo que les estoy planteando cuando detienen al general sin fuegos no se enteró el presidente Trump lo hicieron los de la DEA claro en una circunstancia especial venían unas elecciones en Estados Unidos como ahora y lo que querían era confrontarnos y aprovechaban para también vengarse es una de mis hipótesis porque cuando caleron a este grupo de golpeadores y respetuosos de las soberanías se les permitió que se metieran en México violando nuestra soberanía desde la embajada de Estados Unidos en México en el tiempo de Calderón se daban las órdenes a las Fuerzas Armadas en particular a la Secretaría de Marina y a García Luna y a todos los que tenía Calderón supuestamente combatiendo el narcotráfico pero las órdenes la oficina central estaba en la embajada de Estados Unidos en ese entonces fue cuando se da el enfrentamiento en Cuernavaca y asesinan a Beltrán Leida y a otros y declara el embajador de Estados Unidos aquí lo tengo en el libro tengo la declaración diciendo que a diferencia del ejército que se negaba a sumarse aceptar las órdenes de ellos la Marina estaba subordinada que incluso habían formado un equipo a un grupo de élite en el Comando Norte un grupo de élite de la Marina en el Comando Norte ¿en el operativo participaron mujeres de los representantes? Sí además no, no, no estoy hablando de las órdenes y desde luego toda la cuestión de la inteligencia manejada por eso entonces por eso hablo como hubo resistencias de parte del ejército que lo de Cienfuegos pudo ser una represal y también se da en el momento en que hay elecciones y pues yo le mando a decir al presidente Trump que no estaba de acuerdo con ese procedimiento nos avisaron cinco minutos antes de la detención se supone que había cooperación y de inmediato intervino el presidente Trump ahí supe que no estaba informado y tomaron decisiones se indagó en el departamento de justicia de Estados Unidos y les pedimos que nos enviaran el expediente le solicité a Marcelo que era secretario de relaciones exteriores cuando nos mandaron el expediente de que lo analizara lo leyera todo un fin de semana y encontró de que no habían pruebas todo lo habían fabricado y pasamos ya ellos ya sabían en Estados Unidos y pasamos ese expediente a la fiscalía y ese expediente lo pueden consultar todos porque nuestros adversarios iban a decir el presidente protege a narcotraficantes no nosotros no aceptamos que se fabriquen delitos además no sólo era un asunto del general Cienfuegos el secretario de la defensa de México de socavar a una institución del Estado mexicano y sin elementos y sin pruebas entonces se aclaró de que pues no había elementos lo revisó la fiscalía ah pero como iban a decir repito de que yo estaba encubriendo tomé la decisión de dar a conocer el expediente completo y eso me llevó otro pleito con los abogados que son muy ortodoxos y que siempre hablan de que por el debido proceso ¿cómo es que le llaman eso? el debido pretexto no puedes dar a conocer los nombres entonces tienes que testar tienes que tachar nombres imagínense subo un expediente como ese testado borrado los nombres es peor peor entonces fue una lucha interna de los abogados y subió el expediente y ya como está lo pueden consultar ahora todavía pues es evidente que lo armaron que lo fabricaron entonces me consta de cómo actúa recientemente pasó lo de Ecuador tengo información que el departamento de estado está ayudando en un plan para combatir el narcotráfico en Ecuador como el plan Colombia como el plan Mérida entonces asaltan a nuestra embajada es una flagrante violación a nuestra soberanía al derecho internacional y eso fue el viernes en la noche hasta el sábado por la tarde aparece un comunicado insustancial del departamento de estado contradictorio ambiguo y sabía yo que no estaba enterado del presidente Biden que habían tomado la decisión en el departamento de estado entonces por eso dimos a conocer el video y se lo mandé al presidente presidente y como es una gente respetuosa de nuestra soberanía siempre me habla de que el trato entre nosotros tiene que darse en un plan de igualdad porque somos países independientes soberanos países vecinos hermanos pero independientes México no puede ser nunca un protectorado una colonia de ningún país extranjero México es un país libre independiente soberano que eso es lo que hay que ir resolviendo hacia adelante y es lo que también lleva implícito ese mensaje de que no cambien no estoy hablando de todos pero sí hay un grupo muy prepotente entonces por eso una de las cosas que se tienen que establecer con mucha claridad es cooperación económica sí integración económica sí ayudarnos mutuamente para fortalecer América del Norte y a toda América sí cooperación para el combate al narcotráfico y que ayudemos humanitariamente a que no se padezcan esas pandemias de consumo de fentanilo en Estados Unidos que tanto dolor que tanta muerte provocan sí buscar soluciones de fondo al problema al fenómeno migratorio sí pero respeto a la soberanía que no se puede que no vamos a admitir o sea cómo pintamos la raíz eso es interesante irlo definiendo hacia adelante y hay condiciones porque el presidente Biden es repito respetuoso y vale más hablar así con mucha claridad pero por ejemplo el financiamiento a organizaciones como las de Claudio que González no cómo se va a financiar desde Estados Unidos a una organización para golpear a un gobierno legal legítimamente constituido en México un día vamos a hacer aquí el ejercicio de lo que no debemos de permitir aquí en el pizarrón miren miren esto porque no pones la carta del jefe del departamento de Estado de del presidente Wilson de cómo se valieron de presidentes y funcionarios que se formaron en las universidades de Estados Unidos y son los que ahora todavía les ayudan son los que tienen relaciones con estos grupos pero esa carta es profética a ver si la encuentras todo esto para los jóvenes porque ya hablábamos que nos invaden en el 47 nos invaden en 1914 luego luego esto es posterior creo que en los años 30 y fíjense el cambio de la doctrina de la doctrina monro del presidente monro que le pide al presidente expresidente Jefferson un consejo sobre cómo resolver esto en el siglo 19 al inicio las relaciones de Estados Unidos con el mundo y le dice pues hay que cuidar nuestro espacio vital y de ahí surge la famosa frase América para los americanos pero de de esa frase de la doctrina monro a esto que ya es la época nuestra ya no son las intervenciones aunque siguen habiendo golpes de Estado está demostrado porque se desclasificó información sobre el golpe de Estado en Chile que intervinieron los del gobierno de Estados Unidos la encontraron pero es es buenísima para los jóvenes es del 24 o sea 10 años después de la invasión a Veracruz Robert Robinson era secretario de Estado del presidente Wilson y mira lo que le recomienda tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano ya que eso conducirá o conduciría otra vez a la guerra la solución necesita de más tiempo debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos México necesita administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia de México y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho pasa el tiempo y cuántos se formaron allá en Harvard y en otras universidades de la democracia bueno este es un tema interesante como tenemos que garantizar nuestra relación no podemos cerrarnos no podemos romper no podemos aislarnos es un hecho una realidad que tenemos tres mil ciento ochenta kilómetros de frontera por cuestiones de geopolítica con todo respeto pues no es un país europeo no es Brasil aquí nos tocó vivir entonces tenemos esa vecindad y además si nos ponemos de acuerdo como lo hemos hecho en los últimos tiempo nos ayudamos mutuamente ya no se puede este separarnos es bastante la integración en lo económico empresas en México se producen muchas cosas que se consumen en Estados Unidos y se producen a buen precio de manera competitiva se cierra la frontera y no se venden los carros que se producen en México en Estados Unidos tendrían ellos que pagar 10 15 mil dólares más por vehículo las empresas de autopartes hay una relación en la frontera muy dinámica activa y a nosotros nos ayuda esa relación y no nos dejamos parte del éxito de la política económica nuestra ha tenido que ver entre otras cosas con la inversión extranjera que ha llegado a México como nunca las dos cosas inversión extranjera e inversión pública los tecnócratas neoliberales no creen en la inversión pública y nosotros sostenemos que es fundamental por eso la creación de empleos por eso México es de los países con menos desempleo en el mundo pero esto se complementa con la inversión extranjera entonces ¿cómo resolvemos mantener esta integración económica con respeto a nuestras soberanías es un proceso nuevo ¿cómo hacerlo enfrentando estos exabruptos cómo los vamos convenciendo cómo se va persuadiendo a todos ellos de que tienen que actuar con respeto aprender a respetar es una labor y hacia adelante importantísima para los jóvenes porque de eso depende el desarrollo de eso depende el fortalecimiento de América del Norte de toda América el fortalecimiento de Estados Unidos y el fortalecimiento de México repito nos necesitamos nos complementamos sólo que tienen que aprender a respetarnos y en esa discusión presidente pues que se entienda que no existe ningún gobierno mundial que nadie ha elegido un gobierno del mundo y también que no existen leyes extraterritoriales que en el caso de México nuestra legislación prohíbe a gobiernos extranjeros estar financiando organizaciones con fines políticos ya para nadie es un secreto que mexicanos contra la corrupción e impunidad pues no tiene el interés legítimo de defender al pueblo sino más bien de defender los intereses de un sector económico y que eso pues está prohibido en nuestras leyes y hablando justo de este sector particularmente hemos estado revisando en la revista Contralínea las fichas de la dirección federal de seguridad que liberó en internet el archivo general de la nación y nos llama la atención el archivo justamente que se hizo en los años de la década de los 70 a la década de los 80 sobre el empresario Claudio X. González Laporte el padre de Claudio X. González Guajardo en este expediente pues prácticamente se muestra a un empresario contrario al bienestar social para empezar se revelan las diferentes procesos de huelga que estallaron en la transnacional Kimberly Clark entre 1976 y 1983 los trabajadores porque los estaban despidiendo masivamente y porque no les aumentaban el salario pues en los niveles que se necesitaban porque se estaba transitando por una crisis económica importante además se muestra en este mismo expediente que este empresario pues estaba en contra de la nacionalización de la banca que ocurrió en el sexenio de José López Portillo decía pues que no se debía de meter el estado porque no les gusta el estado nación fortalecido y con esta característica del bienestar sino les gusta el estado mínimo donde los empresarios pues tengan control prácticamente del gobierno pues se mostró junto con otros empresarios de aquella época en contra de esta nacionalización se muestran fichas incluso de su relación cercanísima con el gobierno y particularmente con el presidente Miguel de la Madrid donde desayunaban muy frecuentemente para discutir abiertamente la política económica de México en momentos donde se transitaba todavía por esta crisis para que no ocurrieran nuevas nacionalizaciones sino para que se siguiera pues beneficiando al sector empresarial y al mismo tiempo en el momento del sismo de 1985 pues participó en la política pública de reconstrucción que es lo que ellos quieren siempre estar presentes desde el sector económico para apropiarse finalmente de los recursos económicos preguntarle presidente sobre esta visión que tienen todavía algunos empresarios muy lamentable que es contraria al bienestar social que ellos solamente ven por sus propios intereses porque en el caso particular de Claudio X. González Laporte y usted lo ha documentado perfectamente participó en estas campañas de propaganda negra sobre el peligro para México en 2006 ha participado financiando a través de Kimberly Clark a mexicanos contra la corrupción e impunidad y en términos generales existe todavía un sector que no comprende dentro del grupo empresarial o del poder económico que es uno de los poderes fácticos más importantes en México y me parece que en el mundo que quieren seguir gobernando a partir de autoridades pues debilitadas y trabajan para ello presidente muchas gracias sí pero ya hemos hablado mucho de eso es este pues es un sector que se mal acostumbraron se sentían los dueños de México Claudio X González papá fue asesor económico de Salinas es el que le recomendó la privatización de la industria eléctrica y él se quedó como accionista privado de una planta de energía eléctrica del extranjero una sociedad con una empresa española y luego vino el fraude y él fue el promotor de la guerra sucia en mi contra incluso llegó a decir que si no podían vencernos por la vía electoral no había que descartar lo que había sucedido en Chile así una vez me tocó hablar con él y con un grupo de empresarios y él me acuerdo de dos cosas primero que porque no se privatizaba el metro era yo jefe de gobierno pues ya se imaginan lo que le contesté y lo otro que porque tenía yo a un comunista de secretario de cultura a mi maestro extraordinario gran intelectual hombre consecuente inteligentísimo enriquecemos pero ya con esto tiene la idea de cómo piensa pero aunque les parezca increíble es mejor que el hijo tiene más sentido del humor cuando lo veo como nos gusta el béisbol siempre hablamos de béisbol y otras cosas porque pues tampoco se trata de estar peleando ahora vienen los astros van a jugar acá creo que la semana próxima o este fin de semana este fin de semana aquí en la ciudad en el estadio de los diablos viene astros contra sí ahí donde estaba Bini ahí está todavía nuestro paisano Bini García este Bini García oaxaqueño es el béisbolista que más honrones ha conectado en grandes ligas pues no puedo porque cuando este en las giras pero este siempre me ha gustado mucho el equipo de astros porque tiene latinos de los nueve hay cinco latinos y tienen a un latino cubano a Jordan que bateó el segundo jonrón más largo en serie mundial 500 pies todavía no cae esa pelota y este es como se dice en el béisbol un caballo y el primer el primer lugar en honrón más largo también otro cubano en serie mundial entonces este eso se lo cuento a veces a Claudio dice sí pero ya se salieron de Cuba sí sí se salieron de Cuba pero tomaron lechita en Cuba y este y de ahí el poder pero no me quiero meter a esas polémicas porque este despiertan muchas pasiones pero vaya que batean y sí van a estar no sé si el fin de semana y está muy bien lo que está haciendo Alfredo Hart es el principal promotor del béisbol en México y hay que apoyar todos los deportes ahora generó mucha polémica de que los pumas le ganaron a la América hasta en la casa hay polémica pero este pero este pero este no sabía sobre esto lo que pasó en la embajada de México puesto que el asesor de las Américas y la jefa del comando sur fueron a finales de enero a Ecuador por el tema de este suceso del narcotráfico sería imposible que el presidente Biden no supiera lo que pasó en esta embajada pues estoy seguro que lo sabía o no tenía completa la información para no ser tan drásticos se había aumentado la presencia de agencias como el FBI entonces pues si sea como imposible el presidente de la República es que no es como uno imagina pues se le tiene confianza al Departamento de Estado en este caso a Blinken ellos manejan esas relaciones la Casa Blanca tiene otras cosas más ahora que ya inició prácticamente la reelección o la elección presidencial de eso estoy seguro porque cuando se envió el material a través del embajador le hablé al embajador yo quiero que conozca al presidente este material porque estoy seguro que no lo conoce entonces lo revisaron en la Casa Blanca y el asesor en materia de seguridad Shulivan ya da a conocer un comunicado condenatorio nada que ver con lo que habían hecho en el Departamento de Estado ¿Ya comentó algo que está sobre eso o sobre el informe de derechos humanos que sacó el Departamento No, 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 es que la verdad es este muy superficial no tiene sustento ¿Cómo le vamos a hacer caso si dicen que nosotros promovimos que se difundieran 20 mil señalamientos en contra de la presidenta de la Suprema Corte ¿Dónde están las pruebas? es muy irresponsable o sea es una tomadura de pelo les afecta mucho no son serios son mentirosos a ver que prueben pero ¿Cómo nos vamos a estar metiendo en eso? es como si estuviese yo aquí contestando ¿Quién es quién en las mentiras? todos los días lo hago para informar, orientar, concientizar a los jóvenes de cuál es el tejemaneje de la política en México pero no es para estar viendo a ver qué va a decir Ciro ni lo veo o sea nada más de vez en cuando si este por dónde anda y como es predecible ya nada más es que ahora Ciro está sumado a la campaña en contra del fondo de pensiones ya sé por qué están sumados porque sus jefes tienen que ver con Afores con el manejo de los Afores o los amigos de sus jefes ni modo que se les crea que son independientes si fuesen independientes no les pagarán tanto les pagan mucho porque están al servicio de la empresa no dudo que haya cosas que se les ocurran y las puedan decir en el caso de Ciro sin consultar a Olegario pero en las cosas como esto de las Afores no pues quienes manejan las Afores el mismo Salinas Pliego a ver si lo encuentras en una entrevista dice que es hasta penoso que él no permite que sus conductores de noticias actúen con libertad que él les da línea a ver si la encuentras porque así se aclaran más las cosas entonces que me voy a estar peleando con Javier a la torre o sea es buena persona Javier nada más que el lineazo ¿no? ay nanita y ¿eh? sí a ver si lo nada más el fragmento en donde dice de que él que su empresa es así lo lo palabras más palabras más no va a llevar tiempo si no mañana son 42 minutos no pero el fragmento para encontrar entonces cuando alguien dice es que la nota es la nota ¿no? este y yo no me meto o no puedo no puedo porque son independientes antes ahora ya no tengo la posibilidad de platicar con ellos pero antes cuando me decían eso empezaba yo así ¿y qué haces? pues ando buscando al tonto que te lo crea ¿no? ¿sí? pero bueno así es esto muy buenos días presidente Miguel Arzate del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Canal 14 y Altavoz Radio preguntarle presidente con esta ley de amnistía hay confusión debido a la desinformación en radio escuchaba que esta ley de amnistía la impulsa su gobierno para protegerse usted porque busca que el siguiente mandatario lo proteja en caso de que tenga alguna acusación en 2018 cuando uno era candidato Loreta Ortiz Alf escribió un ensayo porque había esta propuesta de una ley de amnistía y en ese ensayo hablaba de que una ley de amnistía complementada con una ley de amparo podría abrir caminos para la paz y la justicia en México preguntarle presidente si nos puede aclarar ya ha mencionado usted que esta ley de amnistía busca que pueda llegar a resolver haber justicia en casos de mucho interés del Estado mexicano de la sociedad mexicana como el caso Ayotzinapa si nos pudiera precisar presidente en qué caso sí aplicaría esta ley de amnistía si ya tiene algún caso en la mira en la que pudiera usted estar aplicando esta ley para qué sujetos a proceso por favor si nos pudiera platicar sí básicamente ya lo expliqué es el caso Ayotzinapa porque ahí se produjo lo que se conoció como un pacto de silencio y están cerrados unos porque formaron parte de la desaparición de los jóvenes y les ofrecen protección otros por miedo amenazas amenazas entonces lo que queremos es que nos ayuden y cómo les correspondemos los tenemos que proteger pero nos importa mucho saber dónde están los jóvenes encontrar a los jóvenes ¿cómo aplicar la ley si ya fueron liberados muchos de los implicados en este caso? es que aunque estén fuera ellos deben saber y esa fue la responsabilidad del gobierno de entonces y del Poder Judicial y de las organizaciones como el PRO y desde luego de este señor Álvarez y Casa ellos deben de saber que los liberaron de manera injusta e ilegal porque tenemos pruebas de que los liberaron y no los habían torturado y ellos argumentaron que habían padecido de torturas otros sí fueron torturados pero no fueron todos ¿saben a cuántos liberaron? a más de 80 y muchos de esos que los defendieron los de derechos humanos argumentando que los habían torturado sí participaron en la desaparición de los jóvenes y tenemos las pruebas están libres pero podemos y en su momento lo vamos a hacer estamos esperando los tiempos este abrir nuevos expedientes de tener la posibilidad aplicaría esta ley para Mario Aburto en el caso Colosio o para Israel Vallarta torturado por más lo de Vallarta porque fíjense nada más para tener una idea de cómo actúan los jueces y el Poder Judicial no todos pero los que están metidos en la mafia del poder a los que defiende el Departamento de Estado a los que encarcelan por lo de Ayotzinapa en dos, tres, cuatro años los liberan cuatro años o más de ochenta con el argumento de que habían sido torturados cuando ya tenemos elementos para decir no todos fueron torturados y salieron muchos que habían participado la denuncia en contra de la tortura de los que habían participado en Ayotzinapa la hicieron abogados vinculados a derechos humanos desde el Poder Judicial y esto no fue un asunto nada más de jueces porque para liberar ochenta presuntos responsables en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa tuvo que haber una consulta al presidente de la corte de entonces no se avienta un juez algo así solo por mucho que hablen de autonomía bueno pero aquí liberaron ochenta en cuatro o seis años vallarta lleva dieciocho años sin sentencia sin sentencia y ¿quieren ver a vallarta? pues a ver si ese lo encontramos en el montaje de Loret de Mola todo esto para los jóvenes porque ya pasó tiempo era cuando estaba García Luna 18 años sin sentencia entonces entonces si me preguntas si tendría facultad para eso ¿cómo es que liberaron a la compañera francesa porque intervino el presidente de Francia ¿y cómo a él lo dejan ahí? ¿qué intereses están de por medio? al conocer que le interesa aplicarlo en el caso Ayotzinapa preguntarle presidente ¿esta ley será determinante para poder llegar a la verdad y la justicia del caso? nos va a ayudar mucho y alcanzará el tiempo Sí nos alcanza el tiempo porque es es hacer las cosas legales porque imagínense si se toma un acuerdo con alguien que quiere como se ha hecho con alguien que quiere informar pero después de que informa el presidente no tiene facultades para cumplir porque estaría infringiendo la ley depende volvemos a lo mismo del poder judicial y con un poder judicial hostil contrario a la búsqueda de la verdad a la impartición de justicia no avanzamos Muy bien presidente como segundo tema Tienes el nada más para comparar y no olvidar perdón si olvido no si pero si pero nada más es donde donde le están dando su incluso en el canal de las estrellas en vivo si ¿quién era el que le estaba dando? ¿quién era el que le estaba dando? no no lo sabía al lado de usted no no lo sabía no no lo sabía no no lo sabía yo no lo sabía yo no lo di nada señora a mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa ¿quién? un tipo que se llama Salustio señor ¿cuántos hombres te encuentras aquí? aquí hay tres yo no sabía que eran las tres ¿cuántas personas son? nada señor ¿quién me pegó? nadie señor a ver explíquenos ¿desde cuándo tiene secuestradas estas personas? no sé exactamente yo tengo tres semanas esto va a salir hoy en latín sí, sí sale pero como es periodismo objetivo, profesional apegado a la verdad presidente como segundo tema en Argentina se registraron manifestaciones nunca antes vistas o no vistas en los tiempos recientes multitudinarias luego de que el presidente Javier Milei continúa con su política motosierra y está aplicando recortes al presupuesto de la educación superior del 60-70% a los estudiantes a profesores se sumaron diversos sectores sociales presidente preguntarle por la lectura de lo que está pasando en Argentina si es de sorprenderle este descontento social que está sucediendo en Argentina por estas políticas aplicadas con lo llamado política motosierra para recortar el presupuesto que destina el gobierno en ese país a la educación bueno pues no no quiero opinar mucho este ya se veía venir es el restablecimiento de la política neoliberal es la privatización de todo es concebir que la educación la salud son privilegios no derechos son concepciones distintas entonces lo que se está llevando a cabo en Argentina pues ya se llevó a cabo en Chile y en otras partes en México la mal llamada reforma educativa llevaba ese propósito nada más que hubo resistencias no pudieron del todo privatizar la educación ahí volvemos a lo mismo ¿quién encabezaba todo ese movimiento? Claudio X. González hijo son los mismos o sea y esto no es maniqueo no es de buenos y malos es nada más entender que son dos corrientes de pensamiento que ellos piensan que nada más el gobierno tiene que estar al servicio de una minoría facilitar a una minoría el que pueda hacer dinero acumular capital sin importarles el pueblo así de sencillo e injusto e inhumano no quieren al pueblo son clasistas son racistas y muy hipócritas porque van a la iglesia los domingos y confiesan y comulgan para dejar el el marcador en cero el domingo y volver a pecar y volver otra vez el domingo hacer lo mismo hidalgo lo decía con mucha claridad el único dios de la oligarquía es el dinero y hay excepciones no se puede tampoco generalizar pero lo material los vuelve locos entonces ese es el pensamiento dominante en la derecha en el conservadurismo y por eso también son muy corruptos porque para tener bienes materiales se valen de todo no hay escrúpulos morales de ninguna índole el fin justifica los medios entonces nosotros tenemos un pensamiento distinto además que nos llena de orgullo no quiere decir que ellos no sientan también una gran satisfacción de andar en sus yates y en sus aviones privados y sus mansiones bueno nosotros también nos sentimos muy satisfechos con aplicar nuestra doctrina del amor al prójimo y que no nos importe lo material nos sentimos muy bien porque la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales dinero fama títulos la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo son concepciones distintas ahora sí que como decía Facundo Cabral pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo vámonos a desayunar porque tenemos un acto mañana se quedan los cuatro los cinco mañana no no sí no 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 Gracias. 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 Gracias.